Los Estados miembros de la OEA aprobaron hoy la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en la Asamblea General de la Institución. Los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay firmaron inmediatamente la Convención en una ceremonia en la sede de la OEA en Washington D.C. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, destacó la importancia del nuevo instrumento regional, el primero de su tipo en el mundo. Cada vez necesitamos más derechos para cada vez más personas. Y esa lógica, efectivamente, incluye al mundo mayor. La dimensión de esta Convención, atacando especificidades en materia de derechos y resolviendo cuestiones prácticas en materia de políticas públicas, es un paso importante que estamos dando como continente. El representante de Panamá, país clave en la gestión de la Convención, explicó la situación frente a las personas mayores, que dio lugar a la Convención. De estos informes se desprende que la situación de las personas mayores en la región es de notable discriminación, desamparo y negligencia al trato de este segmento de la población frente a otros. Desde la perspectiva jurídica, hay una inconsistencia y falta de guía en las acciones y políticas públicas de los países de la región para su debida protección. Para que la Convención entre en vigor, es necesario que un mínimo de dos países firmantes la hayan ratificado o adherido por medio de las autoridades legislativas o ejecutivas correspondientes.